Sangre en mi pecho la herida En mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida La que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla He bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta En cada copa yo veo su cara Vuelve a tu negro querida Vuelve que por ti estoy llorando Yo me quitaré la vida Si tu amor me dejas esperando Vuelve Te necesito amor Vuelve Aquí te esperaré Vuelve Y alma entera te doy Vuelve Y vuelves otra vez Vuelve Y así poder besar Vuelve Tu delicada piel Vuelve Y así poder besar Vuelve En Y así poder Vuelve Y así poder Y así poder No consigo estar Un minuto sin ti La vida sin tu amor No parece existir Vuelve, ya porque te quiero Vuelve, no soy nada sin ti Vuelve, y juntos recordar Vuelve, toda aquella pasión Vuelve, que bajo aquel palmar Vuelve, disfrutemos los dos Vuelve, que bajo aquel palmar Vuelve, que bajo aquel palmar